Hola historietos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de cine de historia y pues tengo un invitado bastante especial el día de hoy, él es Dani, Dani preséntate, hola mucho gusto soy Daniel Tamayo, qué estudiaste, qué haces, a qué te dedicas, y bueno yo soy comunicador social de la javeriana con el proceso audiovisual y pues me he interesado como mucho en temas de cine pues también soy como una suerte de realizador aficionado, entonces pues bueno aquí me invitaron para hablar de estas cosas Es que hoy quise hacer un video muy diferente porque casi siempre hablo como de procesos pero hoy quise coger más productos culturales digamos como son pues las películas y mostrarles que a través de las películas uno también puede aprender de historia Entonces elegimos cinco películas colombianas que pueden encontrar en las principales plataformas de RTBC, Youtube Y una que si la quieren ver se las podemos compartir nosotros, pero ya más adelante entraremos en eso Entonces la dinámica va a ser un poquito como de mostrarles la película, contarles por qué pues fue elegida o sea porque uno puede aprender historia con esa película y también pues contarles cosas ya más técnicas audiovisuales que le toca a Dani Y pues ahí vamos haciendo la charla Bueno listo, entonces la primera película que elegimos es El Film Justifica los Medios Es una película de 2021 que dirigió Juan Jacobo del Castillo y fue producida por Laura Coronado Es una película que digamos que fue en busca de unos archivos audiovisuales de tres realizadores colombianos pues que digamos que trabajaron sobre todo en la década de los 60 y 70, aunque algunos todavía hacen cosas Ellos son Marta Rodríguez, Carlos Sánchez y Carlos Álvarez La película básicamente es que se trata de que este personaje, Juan Jacobo del Castillo, decidió aproximarse a estos archivos para encontrar de algún modo como una suerte de pioneros o los referígenes del documental político en Colombia Entonces digamos que la película es un encuentro entre estos archivos y unas entrevistas que le hace el director a estos personajes que ya mencionamos que son los realizadores de la mayoría de estos archivos que aparecen en la película y también hay como una suerte de letreros o mensajes que de algún modo se presentan como preguntas o interrogaciones o como una suerte de manifiestos sobre digamos el potencial político e histórico que tiene el archivo audiovisual Quizás en parlare específicamente en esta película vale la pena preguntarse es como la importancia que tiene quien hace la historia o digamos en este sentido quien la filma porque digamos que estos realizadores y digamos esta suerte de cine político documental que ellos iniciaron de algún modo lo que buscaba era retratar o poner en imagen una serie de cosas que no estaban siendo tenidas en cuenta pues digamos en los grandes relatos y pues en lo que en algún punto en la película se llama como un cine oficial entonces pues es interesante pensar como estos personajes digamos que en su momento pues eran como gente del común pues que simplemente se decidió a arriesgarse a grabar una serie de cosas y que ahora que Juan Jacobo del Castillo pues muchísimos años después retoma estos archivos se vuelven también como una suerte de documento histórico entonces es decir como que en un primer nivel serían ellos los realizadores que estaban filmando la historia pero ahora Juan Jacobo del Castillo es de su película al buscar esos archivos antiguos como que retoma el digamos como que sería el que está ahora haciendo la historia o algo así entonces como que ahí se ponen como dos niveles de quién escribe la historia además en la época en la que filmaron que fue una época un poco complicada digamos a nivel de movimientos sociales porque básicamente el documental muestra años sesentas años setentas bueno dije documental paréntesis ahí bar porque digamos que hay dos formas principales como de mostrar o de sí de contar la historia a través de la gran pantalla digamos que es ficción y documental yo siento que este es documental este se va más como documental sí sí digamos en un digamos en una suerte de formatos o géneros básicos medio canónicos pues sí sería mucho más cerca de un documental tanto por la parte digamos de que va en busca de un archivo que podría ser un documento como por la digamos el lado de las entrevistas que es una estrategia usualmente del documental o sea a mí me pareció súper buena porque es una forma de ver cómo se hacía el cine y sobre todo ese cine no hegemónico como lo acaba de mencionar Dani y para mostrar digamos cómo eran los movimientos sociales en los sesentas y en los setentas ellos a mí me pareció que ellos en ese momento no era como que estuvieran adscritos así a un partido político y de izquierda así súper marcado pero claramente si tenían como o sea no eran como de esa gente que estaba como dentro del grupo de poder digamos no sé cómo explicarlo y entonces como menciona Daniel pues sirve o sea las tomas que ellos hicieron en ese momento actualmente sirven como fuentes documentales y si quieren ustedes pueden hacer como una relación con lo que pasó más o menos en ese momento de paro nacional que tuvimos el año pasado y el año antepasado que todos grabamos con los celulares sin tener como tal vez un objetivo así súper claro de uy esto va a ser el archivo magno pues sino que más adelante seguramente esos videos que nosotros grabamos se van a volver archivo pero creo que es parecido a lo que ellos hicieron en ese momento ellos estaban haciendo una cosa un poco más experimental mostrar como otros escenarios otros actores también porque de hecho lo que hace Marta Rodríguez también es un poco acercarse a otras comunidades ella lo dice como que se acerca más a campesinos indígenas no sé qué y abren un poco más el panorama además de lo que se mostraba siempre pues en ese momento obviamente en ese momento pues porque digamos volviendo al título de la película como que resulta muy sugestivo como esa idea de los medios para realizar pues el film o pues en este caso lo que se volvió como un dispositivo audiovisual de la historia y la memoria entonces digamos en ese momento como que igual en la película si se habla de cómo de algún modo tenía que ser de esa forma porque por ejemplo hacer ficción era muy era mucho más caro y pues ya en el caso presente pues uno también podría pensar que como que las imágenes que por ejemplo se ha capturado todo el mundo durante el paro del 2021 pues digamos ese tipo de digamos la estética que resulta de esos videos pues tiene como una suerte de concordancia justamente porque es simplemente gente del común que pues iba por la calle o que estaba participando de la marcha y decidía registrarla entonces como que los medios terminan digamos correspondiéndose con la forma del filme ¿cuánto le das? yo le doy de 1 a 5 es que a mi me gustó bastante le doy un 4 a 5 bueno pues yo no suelo ser de calificar las películas pero a esta por digamos un trabajo de montaje interesante que me parece que a veces puede desarrollarse más sobre todo en la relación entre los diferentes archivos yo le doy también un 4 a 5 la siguiente película que elegimos es María Cano María Cano es una película de 1990 que dirigió Camila Lobo Guerrero que curiosamente también es considerada como la primera mujer en el país que dirigió un largometraje de ficción la película básicamente se trata de digamos por un lado de cómo se desarrollaron las luchas políticas y sociales que emprendió María Cano pues junto a otras personas y un poco como su vida personal la película es protagonizada por Mario Eugenia Dávila Frank Ramírez, Diego Vélez y Germán Escaillon pues es una película de ficción digamos que a diferencia de la que vimos ahorita el film justifica los medios que sería más bien un documental esta es una ficción como en el sentido más clásico lo que la gente suele llamar una película y bueno pues aquí me pareció interesante pensar era como la relevancia que tiene como para pensar la historia las diferentes dimensiones que tiene un personaje pues tan económico como es María Cano es para la historia del país sobre todo estos temas de los derechos de los trabajadores y demás porque por un lado digamos si encontramos a una María Cano que es esta luchadora digamos como muy progresista para su época y demás digamos en lo que respecta a esas luchas cerca de los temas de las condiciones y los derechos de los trabajadores pero por ejemplo también si uno lo piensa en relación con las luchas feministas es un personaje un poco más ambiguo que quizás correspondía como a digamos que su forma de vida correspondía como además a una idiosincrasia conservadora si de hecho a mí me parece que fuera o sea que uno la pudiera marcar como feminista pues a partir de la película no me parece si exacto pero entonces digamos que justamente la cuestión que me parece interesante es como un mismo personaje que es icónico para un aspecto digamos de la historia para en otro sentido ese mismo personaje como que parece como contradictorio entonces me parece interesante como pensar como la relevancia de un personaje icónico como resulta justamente ambiguo esa película se mueve por muchísimos procesos del país empieza con la danza de los millones que si se acuerdan la danza fue cuando Colombia recibió un montón de plata por haber entregado Panamá y entonces esa plata la invirtieron en industrias pero pues esas industrias necesitaban trabajadores y las formas en las que en esa época trabajaba la gente pues era muy mala entonces ahí empezaron las luchas sindicales principalmente digamos que lideradas por los partidos de izquierda de pronto un poco el partido liberal y ahí es cuando María Cano pues se hace protagonista porque de hecho en la película muestran cuando se funda el PSR el Partido Socialista Revolucionario y muestran como todas las giras que hizo María Cano a lo largo del país la película creo que sirve para ver como era el estereotipo de la mujer en esa época la mujer colombiana en esa época sobre todo la mujer antioqueña súper conservadora que tenía que estar casada María Cano estaba soltera María Cano era como que salía sola y en esa época se veía súper mal es interesante como el personaje es un poco ambivo digamos ya viéndolo pues también muchos años después y algo muy bueno la película también es interesante porque como que tanto las luchas digamos más colectivas que ella estaba llevando a cabo como su propia vida personal como que el desarrollo de esas dos cosas como que se entrelaza y bueno digamos que la película termina como en un tono un poco trágico además también o sea interesante ver porque en esa época hicieron esa película o sea que era lo que Camila quería rescatar ¿no? porque digamos hoy en día creo que pues María Cano no es la mujer más famosa del planeta en Colombia pero sí es bastante famosa o sea siento que mucha gente como que sabe quién es María Cano la importancia que tuvo pero en los 90 por qué rescatar eso y por qué darle ese final que no se los vamos a spoilear pero es para que se interesen por verla por qué darle ese final a la película pues sabiendo que... que incluso justo en el momento en el que ella murió en Medellín le dieron una condecoración entonces es como... yo le pondría un 4 4 yo... no, yo le pondría un 4 o 5 yo también le pondría un 4 o 5 ya pues la siguiente película que elegimos es Condores no entierran todos los días que está basada en el mismo libro Sí, es una película de 1984 dirigida por Francisco Norden una película que está basada en el libro homónimo escrito por Gustavo Álvarez García Sábar que originalmente pues digamos que lo que quiso hacer fue retratar la época de violencia sobre todo en la década de los 50 en el país desde el caso específico de Tuluá si no estoy mal o bueno un pueblo en el Valle del Cauca eso en la película digamos que la película es muy fiel al parecer pero quizás como que la gran diferencia que puede percibir digamos a partir de lo que puede investigar es que la película digamos que a diferencia del libro no juega tan literalmente con digamos con la ilustración de la violencia sino que en la película es algo más como que vemos es como la sugerencia o que se sugestiona sobre un acto digamos de violencia o vemos el resultado de la violencia pero no vemos así como la sangre o el asesinato así como la sangre digamos si vemos los muertos y cosas así pero no es como tan descriptivo como podría ser en el libro esto es una película también de ficción que está protagonizada por Fran Ramírez también que aparece en María Cano también aparece Vicky Hernández es una película que nos parece también muy interesante porque bueno digamos que tiene esta parte de retratar esta violencia que digamos que se originó sobre todo a parte de las tensiones entre el partido con su padre y el liberal y que estalló con la muerte de Jorge Luis el Gaitán y nos parece interesante que la película también digamos que nos muestra como en María Cano como los dos aspectos de un personaje que como que responde a una serie de dinámicas y situaciones más generales pero que su digamos la participación que tiene en la historia termina pues también respondiendo mucho a motivaciones suyas y pues este personaje adquiere el nombre de Cóndor y digamos las personas que él comanda para que él ordena hacer asesinatos son los pájaros y como que ahí también hay como un juego con el título también y también resulta muy interesante pensar la estrategia de la película en función de hablarnos de una situación general pues que obviamente es histórica en cuanto a la determinación que tuvo para lo que pasó luego con el país y es que no nos muestra como una generalidad de los hechos sino que se centra en un caso muy específico en un pueblo pero que a la vez de esa manera nos refleja como pues fue esa violencia en el resto del país pues no habría mucho que agregar Daniel dijo casi todo yo diría que cuando vi la película me recordó a Breaking Bad porque en verdad el man cree que lo que hace está bien hecho o sea hay una cosa ahí que habría que ver ya en los documentos históricos y es esa creencia tanto de los conservadores como liberales digamos que en esta película se enfocan un poco más en la violencia que hacía este conservador hacia los liberales aunque pues los liberales también pues hay tomas que muestran la violencia que ellos ejercían sobre todo hacia las iglesias pero en verdad el tipo se lo creía o sea creía que su deber era que el partido conservador mandara y que los liberales estaban mal y hacía un montón de cosas es que eso es lo increíble hay una parte que le dicen como venga nosotros le pagamos y él dice no es que yo no necesito yo esto no lo hago por plata o sea y yo digo como es una cuestión de principios ah esa es la frase de la película spoiler entonces como que igual de pronto alguien puede ver pues no necesariamente como un conservador que es el caso de la película sino también se hace en el caso de alguien de otra corriente pues liberal u otras que es alguien así que digamos que tiene la convicción de que tal vez lo que está haciendo es por como una suerte de causa más grande y por eso está dispuesto a a aniquilar a quien piense diferente que digamos que al final es pues es lo que pasa desde hace más de 100 años en nuestro país y pues que sigue pasando nada más que la película crea el personaje porque o sea al inicio el tipo no era así de radical sino que como que las condiciones lo van radicalizando porque pues digamos que inicia todo con pues esas tensiones electorales que había en ese momento después sucede el asesinato de Gaitán ahí empieza todo como un poco a ponerse hostil pero el tipo va asesinato 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 y entre más va cometiendo asesinatos como que más se siente poderoso y pues eso me gustó mucho porque pues me gusta entre comillas porque si fue para mostrar precisamente el proceso de violencia el proceso no fue como pan el totazo de una sino que fue una cosa que se fue agudizando de a poquito hasta lo que tenemos hoy o lo que teníamos si el proceso de paz funciona y bueno entonces tú que calificación le das a la película Uy ya me gustó bastante yo le daría un uy no yo le daría un 5 yo creo yo no yo yo un 4-7 es que eso es difícil pero yo no le daría calificación a las películas entonces es difícil amigas y otra película la siguiente película también habla del conflicto armado en Colombia pero es como otra etapa del conflicto la película es los colores de la montaña los colores de la montaña los colores de la montaña es una película del 2011 esta película es dirigida por Carlos César Arbelades y es una película que se sitúa más parece como a inicios de los 90 o a inicios de los 2000 y que por ejemplo a diferencia de lo que ya habíamos visto con María Cano y con con no les mentirán todos los días es una película que se centra no en digamos personajes así como tan relevantes digamos como individualmente relevantes icónicos para la historia sino que se centra en digamos en personajes del común en este caso en habitantes de de la vereda de una vereda en Caldas al parecer no, no se sabe en la película en ningún momento lo dicen sí, no, no pero yo investigué uno supone sí, sí, sí pues yo investigué yo estaba entre pues entre Antioquia y alguna y alguna zona del eje cafetero al parecer es Caldas pues según lo que investigué es en Caldas la película es se acerca a la perspectiva de unos niños en una vereda o de los habitantes de una vereda específicamente se centran en la perspectiva de los niños que sufren como los inicios de las presencias de grupos paramilitares al parecer que eso supone sobre todo violencia y desplazamiento y digamos que la película se mueve como en la cotidianidad de los niños como entre la escuela lo del juego con los otros niños y pues había en sus casas con sus familias lo que vivían sus padres y la llegada de una maestra de colegio a la vereda hay una cosa interesante en la película y es como el juego con el color y como digamos es de pintar muros que han sido marcados digamos por la violencia se propone también de algún modo pues eso como darle un color a las montañas en este caso y eso también de algún modo puede ser como una idea de como otra forma de digamos de arte de estética de poética es pues resistir a digamos de esta descolorización o muerte que trae pues estos hechos además quería mencionar que la película por el año en el que fue realizada sí me parece muy interesante ese discurso que maneja y además que fue patrocinada por RCN fue uno de los patrocinadores como que yo siento que la película en general es una representación de lo que es el conflicto armado o como de la imagen que nosotros tenemos actualmente de conflicto armado cuando uno piensa en víctimas del conflicto en qué pasó en el conflicto en cómo sucedió el conflicto uno piensa en lo que esa película describe tal vez como que yo siento que a veces se quedó un poco muy en lo específico sí como que siento que no es capaz a veces como de mostrar quiénes son los actores armados ¿no? como que ah sí llegaron los actores armados pero no habla específicamente de quiénes eran se habla un poquito ahí como de guerrillas pero casi al paramilitarismo no se le hace referencia y al igual que Cóndores siento que que muestra cómo el proceso en el que el conflicto se pone está un poquito mal y después se pone un poquito peor y un poquito peor y un poquito peor y todos terminan yéndose del pueblo y siento que a veces la gente ni siquiera se dio cuenta en qué momento fue que todo empeoró tu calificación la darías entonces mmm yo le daría un 3, 8 ok no, yo le si le daría un 4 a esa película por lo menos un 4 y nuestra última película es Pirotecnia Pirotecnia es una película del 2019 quizás de todas las que vemos de las que trajimos aquí hoy es la menos conocida la más diferente también tal vez sí es la que tiene una propuesta digamos como una estrategia y una forma formato M más novedoso o menos típico o sea cuando yo la vi cuando yo la vi yo dije este es el cinearte este es cinearte no sé, no sé tenemos diferencias con ese término no digamos que lo más cercano para esa película es bueno realmente la película tendría varios registros pero podríamos decir que es tanto como un ensayo audiovisual como si tiene cosas de documental pero también tiene como cosas de puesta en escena digamos como más ficcionadas entonces es una película que que además que con intencionalmente digamos mezcla como unos registros justamente porque pues a propósito del tema que queremos tratar de que la película lo que hace es que a partir de diferentes tipos de archivos y en algunos momentos eso como unas puestas en escena o digamos que a veces uno no está seguro si son puestas en escena o si es digamos algo verídico lo que hace la película es hacer un análisis retrospectiva de unos archivos del país tanto fotográficos como audiovisuales y en que detecta como se digamos como parece que un poco la escritura de la historia y bueno la filmación o la fotografía de la historia tiene algo de como de montaje como de ficción como que no todo es como que simplemente decidieron describir o retratar lo que estaba sino que como que le metieron mano a la cosa por así decirlo pero entonces digamos la película se mueve en en revisar el asesinato de cuatro hombres en 1906 cuatro hombres que habían atentado contra en ese entonces el presidente Rafael Reyes también se mueve en registro de digamos de lo que fueron lo que han sido los falsos positivos tanto digamos en diferentes momentos de la historia pero pues que digamos que fue hasta hace más o menos 20 años que como que se le dio ese nombre y también hay un poco de unas grabaciones personales del director entonces como que la película mezcla en como varias cosas pero justamente para desarrollar unas ideas sobre digamos justamente esa relación entre cine e historia la película fue dirigida por Federico Ateorto Arteaga la escribió con su hermano Jerónimo Ateorto Arteaga quien fue el productor de la película y pues básicamente es una película pues con puro material de archivo en su gran mayoría solo creo que hay un par de momentos que sí fue como que grabaron digamos en la actualidad por así decirlo y pues la película resulta muy interesante por eso por un lado porque nos hace preguntarnos como ¿qué tanto de la historia es inventado? más o menos como ¿qué tanto de la historia es construido? y eso ¿qué tan importante es? o sea ¿qué tan determinante es para hablar de una historia? y la película también nos deja una duda acerca de la importancia de la imagen que tenemos del país y en eso pues pesa mucho el cine y la fotografía como eso en el sentido de imagen que tenemos del país ¿cómo eso importa para nuestra historia y para digamos la idea y relación que tenemos con la nación? a mí me encantó porque empieza con el asesinato de estos cuatro hombres y entonces ellos dicen que básicamente el registro que nosotros tenemos actualmente del intento de asesinato de Rafael Reyes es inventado o sea es una puesta en escena porque pues en esa época o sea si actualmente es súper difícil grabar un intento de asesinato en esa época pues era casi que imposible entonces lo que ellos hicieron fue basarse en las descripciones que había dado la gente en ese momento los testigos en ese momento y hicieron la puesta en escena le tomaron fotografías y con esa puesta en escena pues fue que construyeron como el relato que nos llega hasta hoy o el relato visual que nos llega hasta hoy del intento de asesinato de Rafael Reyes en pirotecnia dicen que esa es la primera película que se hizo en el país y yo pues no sé porque entonces ¿qué es una película? porque son fotos ¿no? o sea son como una secuencia de fotos sí bueno digamos que bueno yo lo que yo entendí fue que como que o sea hubo el intento de asesinato de Rafael Reyes y como que agarraron a los a los maleantes ajá y si los sacrificaron los sacrificaron pues los mataron los mataron ese es el discurso ¿no? ese es el discurso los sacrificaron como pues porque digamos que igual era como una cosa también simbólica pero digamos que lo o sea es como que sí se dio ese hecho y lo que lo que nos llegó fue como una serie de fotografías que incluían digamos esas iniciales pero el montaje o sea es como que se montó es como se dio todo el como que lo que pasó antes digamos que se diera el hecho fue lo que se montó y eso se unió como con el hecho entonces como que ahí habría como una mezcla de digamos de registros de la realidad y de la creación lo que me gustó de pirotecnia fue que yo vi la película y yo dije entonces uno en que fuente cree ¿no? y claro esa es la pregunta que cuando uno ve historia cuando uno le enseñan a hacer historia un poco y de pronto ustedes que no son historiadores pero que les gusta la historia les gusta chismos y dar documentos tienen que hacerse o sea esto que estoy leyendo esto que estoy viendo que tan verídico es esta fuente de donde proviene cuándo la hicieron cuándo sí o sea son las preguntas que uno se tiene que hacer porque claro a ti te pasa en el papel el documento y... claro es decir estrictamente hablando es más bien una idea de prescine pues porque no porque digamos ese montaje pues era fotográfico y no audiovisual digamos no había movimiento y sonido pero como lo que se quiere sugerir en una película pues lo que se quiere entender es que el cine en el país y la producción fotográfica y cinematográfica del país es tan importante para la historia del país y la imagen que tenemos de la nación pues eso hablar de que ese fue como el primer montaje que digamos empezó a crear esa historia entonces en lo que respecta al país es como su primera montaje histórico y quizás volviendo a todos los ejemplos y quizás por eso quisimos dejar esta película de último es que de algún modo todos los ejemplos que vimos del film de Justicia de los Medios María Cano, Conradón Tiran todos los días y los Coros de la Montaña son justamente personas que buscaron pues digamos desde diferentes estrategias y perspectivas y maneras acercarse a lo que sería la historia del país y pues justamente como lo que podría ser un producto de consumo o de entretenimiento o como quieran verlo pues puede aportar a esa historia entonces como que también se nos abre mucho el panorama y pues que creo que también ahí resulta como volviendo a la pregunta por el film Justifica de los Medios pues de quién es el que hace la historia, quién es el que la escribe y quién es el que en este caso la graba y puede ser cualquiera también ¿no? como que como que igual al parecer como que se quizás uno a veces tiene muy la idea de que la historia solo la hacen los historiadores pero pues quizás pues puede ser cualquier persona en el fondo como que pues ahí sí como en Ratatouille como no es cualquier persona pero esa persona puede venir de donde sea ¿Qué calificación le das? ¿Qué tal? No respeto a las historias, es terrible No, pirotecnia de 1 a 5 es un 10, yo la mi, no casi no Yo no le daría calificación como siempre pero también le doy un 5 Es espectacular Es una muy buena película, se la recomendamos mucho Todas las películas, el film Justifica de los Medios, cuando les entran todos los días María Cano y Los Coros de la Montaña No mentiras, creo que Los Coros de la Montaña ya la sacaron de RTBC Play Pero está en YouTube Y está en Retina Latina, las otras tres sí están en RTBC Play Y si quieren ver Pirotecnia, escriban en, escriban, bueno no sé, ahí veremos que escribimos y nosotros les podemos compartir esa película Y bueno historietos esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado muchísimo muchísimo el video Por favor vean las películas y si de pronto tienen otras películas con las que ustedes crean que se puede aprender de historia Pues déjenlas abajo en los comentarios, recuerden suscribirse al canal, abajo en el botón rojo que dice suscribirse Seguir a Los historietos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok como Los historietos Y no sé, ¿tu proyecto? Muchísimas gracias Mafe por la invitación, espero que pues sea un video de provecho para ustedes, que vayan a ver las películas Que quizás es como lo más sugerente que podemos hacer para ustedes ahora Y bueno, no, pues en la descripción espero que quede el enlace a un proyecto que tengo con un amigo que es como de videoarte Que se llama Arsilla y Huesa, si lo pueden ver y suscribirse al canal pues se los agradezaremos mucho y pues hasta la próxima ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.